¿Qué tal amigos de Marquesina? Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. Vamos a iniciar este programa hablando de la presencia de la actriz Jodie Foster en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Entre otras cosas, le entregaron la medalla Filmoteca de la UNAM. El Festival Internacional de Cine de Morelia recibió con honores a la reconocida actriz Jodie Foster. Antes de la presentación de la película El silencio de los inocentes, la actriz fue condecorada por el presidente del festival Alejandro Ramírez y la fundadora y directora general Daniela Michel con el premio a la excelencia artística. Notablemente conmovida, Jodie Foster recibió la estatuilla realizada por el artista michoacano Javier Marín. Su carrera abarca más de 50 años y entre sus filmes más celebrados destaca Alicia ya no vive aquí, Taxi Driver, Neil, Contacto y La habitación del pánico. Jodie Foster es una de las actrices de su generación más aclamadas por la crítica y por esa razón también fue condecorada con la medalla Filmoteca de la UNAM. La medalla Filmoteca de la UNAM fue creada en 1987 para reconocer a aquellas personas que por su trayectoria, actividades, análisis e intervención en el mundo de la cinematografía, contribuyen a enriquecer el patrimonio fílmico del mundo en todos sus aspectos. Algunas otras personalidades que han sido galardonadas con esta medalla en el marco del FIC son Juliette Binoche, Isabel Huppert, Willem Dafoe, Bella Tarr, Pavel Pablikowski, James Ibori y Olivia Harrison. La actriz y directora estadounidense contó que llegó al cine porque su mamá estaba deprimida y la llevaba al cine. Su madre se quedaba dormida mientras ella veía las películas. Finalmente, la intérprete asistió a la develación de la placa que conmemora la 21 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Además, ofreció una masterclass para el público asistente y develó una butaca con su nombre. Aunque parece poco probable, alguna vez una selección mexicana llegó a la final de un mundial. Solo que se trata de una selección femenil. Tan cerca de las nubes es un largometraje documental del cineasta Manuel Cañibe, que retrata una anécdota olvidada que sucedió hace más de 50 años entre las mujeres y el fútbol. Es la historia de la primera selección femenil de fútbol en México, que en realidad es un cuento prácticamente de hadas y de ascenso vertiginoso y luego de olvido también rápido y generalizado. Ellas en realidad salieron del llano porque en qué se podía uno imaginar que eran las condiciones para una mujer dedicarse a jugar fútbol organizado a finales de los años 60, a principios de los años 70 y de pronto encontrarse en 1971 con un mundial jugado en la Ciudad de México con el estadio Azteca lleno con más de 110 mil espectadores y ellas llegando a la final de ese mundial contra Dinamarca. Si yo digo todos estos elementos, pareciera que estoy contando algo medio inventado, pero eso ocurrió, ¿no? Y esta película trata justamente sobre el rescate de esa historia, ¿no? Este proyecto fue todo un reto para el cineasta. Le tomó más de seis años reunir todo el material necesario para su realización. Ahora ya estaban a jugar fútbol. Suposición. Porter. Pero el fútbol te toca y... Darse la tarea de juntar todas las piezas del rompecabezas, ¿vieron? Y eso significaba buscar por todas partes lo que había, ¿no? Mucho de ello tiene que ver con los archivos personales, ¿no? De las propias protagonistas, de las futbolistas, pero también tuve afortunadamente en el camino que encontrar y buscar entre acervos fotográficos que estaban también de alguna manera guardados en cajas desde tiempo atrás, ¿no? De la gente que se dedicaba a tomar fotografías en aquel entonces, que muchos eran familias que se dedicaban a levantar fotos de eventos deportivos, sociales, etcétera, y luego a venderlos a los periódicos. Y tuve por ahí un encuentro también afortunado con alguien que de todas maneras fue toda una relación compleja el hecho de que pudiera yo pedirle que buscaran esos negativos porque no sabían qué había ahí, ¿no? Desde el propio desconocimiento que él tenía diciendo, no, pero ese mundial fue un mundialito, etcétera, dije, no, no, o sea, es algo mucho más que eso, a él ir encontrando material, ¿no? Y muchas de esas imágenes son muy impactantes, ¿no? Hoy en día a mí me parecían poderosas, impactantes ver el estadio azteca lleno con fútbol de femenil, fútbol de mujeres. ¿Cuántos van a ser las seleccionadas? 18 jugadoras. ¿Cómo es posible yo en la selección? Tan cerca de las nubes ganó en la categoría Ojo de la sección michoacana en la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia y estará disponible para verlo a partir del 15 de noviembre en VIX. Todas teníamos ya la idea de que íbamos a ser campeones. Como cada semana en Marquesina les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se deben de perder. Una de ellas es Mi Sangre Enarbolada, de Luis Palomino. Camino del Rocío, de Rafael Gil, es una película musical española del año 1966 basada en la novela La Virgen del Rocío, ya entró en Triana, de Alejandro Pérez Lujín. Está ambientada casi en su totalidad en Sevilla y narra la historia de dos hermanas que quedan desamparadas después de la muerte de su padre y que se verán inmiscuidas en conflictos económicos por el negocio que heredaron y a su vez en pleitos románticos. Luis Palomino Benítez, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, crea un largometraje y un cortometraje. El primero a partir de un momento en su vida familiar en el que experimentaron pérdidas dolorosas, mismas que decide abordar desde el punto de vista periodístico y documental. El largometraje Mi Sangre Enarbolada habla sobre la muerte de su abuela, su madre y su tío, y la historia de dos hermanos que se prometieron morir el mismo día. El cortometraje A Plena Vista tiene como personajes principales a un saxofonista invidente y a un vagabundo que es sordo, que a pesar de encontrarse siempre en el mismo lugar, por su condición nunca han podido conocerse. Aquí el documentalista funge como un intermediario entre un encuentro imposible. Bueno amigos de Marquesina, ya estamos de vuelta y ahora nos encontramos con Lila Avilés, quien presenta su más reciente película ¿Cómo te encuentras Lila? Pues a todas Márgaras, no muy contenta, imagínate, Morelia para mí significa muchísimas cosas, me hace recordar el camino con la camarista, que fue un día muy hermoso cuando estrené y ahora pues ya regreso con el segundazo, con Totem y viene toda la tribu totémica que muchos no la han visto, entonces pues feliz. Ahora sí que es el regreso a casa, a México. Es la película mexicana elegida por los miembros de la academia para representar a nuestro país rumbo a los premios Oscar. ¿Eso cómo te hace sentir? No, pues feliz Julio, imagínate, pues México trae tradición de cine, ¿no? O sea, algo pasa que sí queda en los festivales, las pelis viajan normalmente, entonces pues que ser seleccionada por tu país pues es una gran alegría. Ayer nos enteramos que estamos para mejor película internacional en los premios Gotham, ¿no? Con películas increíbles, ¿no? Entonces ya son regalitos de la vida y obviamente pues lo vamos a seguir acompañando como lo hemos estado acompañando ya casi va un año de que estuvimos en Berlín, entonces pues muy feliz. Es una película totem que ya lleva más de 60 festivales, están rozando los 20 premios internacionales, el filme mexicano justamente más reconocido en este 2023, pero bueno detrás hay un trabajo tremendo, ¿no? Es una película que tiene una historia o una anécdota pequeña, ¿no? Y eso no quiere decir que sea una película pequeña, ¿no? ¿Cómo fue para ti construir esta película que desde el inicio nos habías contado que era una película muy íntima? Pues es muy lindo, yo no estudié cine, entonces, pero siempre quise ser cineasta, ¿no? Y es esa cosa así de... pero pues el chiste es seguirle trabajando, ¿no? Y trabajé en muchas cosas, entonces, pero siempre pues he sido muy creativa desde chavita, ¿no? Escribía mis obras de teatro, mis... pues sí, mis historias, ¿no? Entonces, digamos que cuando ya fue la camarista fue ese momento que ya te haces cineasta, ¿no? Pero por suerte yo ya traía también esta historia, entonces yo ya sabía que totem ya se venía cocinando, viene de una historia muy personal, que obviamente pues uno la cambia, ¿no? A ver, agrégale más, este, ajonjolí, no, ahora más salsa, ¡no, hombre! Más azúcar, ¿no? Entonces la vas moldeando, la vas cambiando, la vas cocinando, la vas horneando hasta que pues ya queda, este, ahora sí como alfarera, ¡jajaja! ¡Cine alfarera! Este, pues ya, quedó totem. ¿Cómo crees que ha vivido la película el público en tantos países? Sé que, no sé, un par de días o semanas vas a Japón también a presentarla, pero has estado pues literalmente en todo el mundo presentando esta historia. Pues sí, yo creo que lo que es muy lindo de cuando las películas viajan así, este, pues sin avisarte, es... yo intento acompañarla lo más que puede, obviamente se escucha muy increíble, pero a veces es cansado, ¿no? Este, pero creo que hay que poner también atención a, no solo a los festivales grandes, sino también a los festivales pequeñitos que hacen mucho esfuerzo, o a las distribuciones, ¿no? En distintas partes del mundo, porque hoy por hoy ya parece que es así una, una labor titánica, ¿no? Entonces, pues siempre que la vengas acompañando le da ese otro jale, ¿no? Ese otro empuje que ayuda a que todo mundo queramos, ¿no? Y ir a las salas de cine. Entonces, este, pues es una alegría total. Algo pasa con la película, ¿no? Imagínate, desde Sudáfrica hasta China, Australia, Perú, este, y llevamos muchísimo viajando, es que te das cuenta que también en esa diversidad, pues tampoco es que seamos tan diferentes, ¿no? Hay algo en ese género, en esa idiosincrasia, que no importa, ¿no? No importa quién eres, al parecer somos bastante normalitos, ¿no? Entonces, siento que esa cosa humana linda es lo que nos hace como que, pues lo que es la belleza del cine, ¿no? Obviamente regresar a lo colectivo, pero obviamente también regresar a uno mismo. Así es, es una película que de alguna manera se convierte como una carta despedida a un ser querido, ¿no? Y creo que en ese sentido todos quisiéramos tener la oportunidad de tener algo así, ¿no? A veces, pues digamos, no todos la hemos tenido, pero todos quisiéramos tener justamente esa posibilidad ante, pues el inminente fin de uno de los personajes de esta película. Cuéntanos un poquito cómo vas construyendo este casting, ¿no? En el que también participa Gabriela Cartol, que fue tu protagonista de la película anterior y que, bueno, pues a mí me parece sensacional. No, pues yo sabía desde el principio, a mí me gusta mucho la gente, eso es lo que más me gusta México, ¿no? Que es gente linda, ¿no? Como que graciosa y que aún estás con la señora de las quesadillas y te platica su vida y tú la tuya y sin ningún prejuicio ni nada y siento que eso es muy lindo de México. Hay este sentido aún de compañeros, ¿no? Este, de trueque. Entonces, pues Gabi, pues yo sabía que el casting era la película. Si yo encontraba el casting adecuado, teníamos el casting, ¿no? Y estábamos en COVID y sabía que tenía que meterle todo mi ser a eso. Entonces, este, invité a Gabi, que ahora sí que, pues el cine se hace familia, ¿no? Y pues es mi hermanita del alma, ¿no? Entonces, este, la invité, la hicimos entre los dos y le metimos todo el alma, ¿no? Yo quería empezar a filmar como samurái y empecé cansadísima por el casting, ¿no? Que fue antes de la preproducción, pero por suerte ahí yo sabía que teníamos que poner la atención. Obviamente ya luego empiezas a filmar y ya tienes a la gente y ya, ¿no? Te reconstruyes y te alimentas y pues ya es la parte más linda de todo. Y fue muy lindo, ¿no? Ahora sí que, como digo, los misterios del cine, porque tampoco fue de estas historias así, ya sabes, ahora sí que de película, ¿no? Así que ves los making of. No fue tampoco esas historias así de mil quinientas niñas, ¿no? El cine es un misterio, lo creo. Ya lo decía Luis Buñuel, se lo creo, señor. Aunque era bien ateo. Y pues sí, fue muy bello encontrar no solo a Anaíma Santíez, que es la protagonista, sino todo el, la colmena, ¿no? El grupo de gente, ¿no? Porque la mitad son actores profesionales, la mitad no lo son, ¿no? Entonces, pues fue ahí el toquecillo. Oye, nada más para terminar, ya sabemos que se ha vendido a muchísimos territorios, pero ¿cuándo va a poder haber el público mexicano? Pues ya estamos a punto de terror, ya, cinco, cuatro, tres, dos, ya, 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 ya. Así que hay que invitar a toda la gente que esté atenta y nada para que, ay, este, ¿cuándo? No, 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 no. Hay que llenar ese primer fin de semana porque para la gente que no sabe, pues nos sacan, ¿no? Tanto trabajo, tanto amor, tanta historia. Y, entonces, no, es hasta invitar a la gente así de que, este, que si la prima le gusta, no, 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 ahorita es verla. Sensacional. Lila, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer y mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, nosotros regresamos en un instante. La película Todo el silencio retrata a una actriz que está perdiendo la audición. Por este personaje, Adriana Llabrés se llevó el reconocimiento a la mejor interpretación femenina en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Papá, mamá. En 2014, comenzó a fraguarse la idea de convertir la obra de teatro, Todo el silencio, en una película. El filme muestra la desesperación que vive una mujer al darse cuenta que está perdiendo rápidamente el oído. Por Lola. Una de las razones por las cuales quise hacer esa obra y después esta película es porque es un tema personal. De chiquita a mí me operaron dos veces del oído y hubo unos meses en donde yo no escuchaba muy bien. La actriz, al igual que el personaje que interpreta en la película, padece en otosclerosis, un tipo de sordera. Carreta. Me siento abrumadoramente emocionada de estar aquí con una película mía y con una película que siento que me vulnera y expone tanto. El mundo no está hecho para sordos. Porque llevo luto por mi vida, soy infeliz. A través del diseño sonoro, el espectador experimenta la desesperación que vive el personaje. Siendo hija de padres sordos, la protagonista sabe cómo podría ser su vida. Pero yo estaba muy nerviosa cada vez que tenía que hacer una escena de señas porque además son planos secuencias. Entonces cualquier error que pudiera aparecer otra seña o que me la saltara, pues cuenta otra cosa y se tenía que volver a hacer la escena. Por su interpretación en todo el silencio, Adriana Llabrés se llevó el premio a Mejor Actriz en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Miguel Marín nos da todos los detalles de la próxima edición de Ferratum Film Fest. Nuevamente se realizará en Pátzcuaro, Michoacán. Ferratum Film Fest celebra su edición 2023 con una programación compuesta por 18 largometrajes y 69 cortos. Nuestra película inaugural es una película norteamericana de título It Life Insight. Se traduce como Dentro de mí o Vive adentro de mí. Bueno, esta película hemos decidido que abra el festival porque es una película que ya viene de varios festivales internacionales y que le ha ido muy bien. La sección alucarda en competencia está conformada por rabia de Jorge Michel Grau, el origen de las princesas de Adrián González, Perdidos en la noche de Amad Escalante, No Quiero Ser Polvo de Iván Lohenberg y los estrenos latinoamericanos de Masacre en Teques y Asuntos Pendientes. Además, se exhibirá la nueva versión de La Hora Marcada. Para los que no la conocen, pues es una serie que marcó toda una generación de cineastas, recordando a algunos de los cineastas que pasaron por esa serie, pues el mismo Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, que salieron de ahí, de esa serie, y que, bueno, después de muchos años se vuelve a hacer una nueva versión. Este año el tema del festival son los juegos ancestrales y por esa razón, como parte de sus actividades, realizarán una exhibición gratuita del juego de pelota, con la particularidad de que la esfera estará encendida. Este juego de pelota encendido lo estaremos presentando en el marco del festival en vivo y en directo. La bola de fuego encendida la podrá ver todos los asistentes de Feratum. Como cada año se espera la tradicional Marcha de las Bestias, el desfile de criaturas de la noche que se apodera de Pátzcuaro. Esta es una marcha nocturna en donde la gente va disfrazada y caracterizada de algún personaje del cine, tanto nacional como mundial, entonces es, la verdad, de verdad es una cosa impresionante, como la gente en la noche se vuelca por estar en esa marcha, y bueno, pues estaremos presentes en Pátzcuaro con esta Marcha de las Bestias. Feratum se realizará del 10 al 12 de noviembre de 2023. Con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que no se pierdan por MX nuestro cine, la película Soy yo, Charlie Montana. El filme se estrenó poco antes de que muriera el reconocido rockero mexicano. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina. Con esto nos despedimos, pero antes de hacer algo, Gracias por ver el video.